Aleluya 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 En tu presencia hay gozo y paz, justicia y seguridad Todo es bello en ti, esplandece en mí el brillo de tu paz Con alegría y júbilo tu nombre alabaré En tu honor Señor yo celebraré lo grande de tu amor Que todas las naciones conozcan de tu amor Y sepan que eres nuestro Señor Que salvas y que sanas, que vida nueva da Que tú eres el príncipe de paz En tu presencia hay gozo y paz, justicia y seguridad Todo es bello en ti, esplandece en mí el brillo de tu paz Con alegría, con júbilo tu nombre alabaré En tu honor Señor yo celebraré lo grande de tu amor Que todas las naciones, que todas las naciones conozcan de tu amor Y sepan que eres nuestro Señor Que salvas y que sanas, que vida nueva da Que tú eres el príncipe de paz Aleluya, el todopoderoso está aquí Ahora canta, ahora canta, ahora canta Ahora canta, ahora canta, ahora canta Para tu Dios y ahora grita, ahora grita, ahora grita Para tu Dios y ahora corre, ahora corre, ahora corre para tu Dios Ahora celebra la victoria, ahora celebra para tu Dios ¿Alguien es libre? Eres digno, eres digno de suprema alabanza Eres digno, eres digno de suprema alabanza Mi Rey, eres digno de suprema alabanza Te exaltamos todopoderoso Espíritu del Santo Dios Ven, ven a este presente Hoy revelanos La gloria de tu reino Espíritu del Santo Dios Ven a este presente Hoy revelanos La gloria de tu reino Con el poder de tu gloria Túrenos Con el poder de tu gloria Con el poder de tu gloria Túrenos Con el poder de tu gloria Con el poder de tu gloria Con el poder de tu gloria Conozco Conozco